Amigo, ven a Jesús Cristo Señorita, ven a Jesús Cristo Él quiere darte salvación Amigo, el cordero fue llevado al matadero Y pecado fue clavado a una cruz Amigo, el cordero fue llevado al matadero Y pecado fue clavado a una cruz Jesús, fuiste el Señor del Calvario Por nuestros pecados, ahora somos libres Aleluya Te adoramos Señor Amigo, ven a Jesucristo, Él quiere darte salvación Amiga, ven a Jesucristo, Él quiere darte salvación Joven, ven a Jesucristo, Él quiere darte salvación Señorita, ven a Jesucristo, Él quiere darte salvación Joven, cordero fue llevado al matadero, mi pecado fue clavado a una cruz Joven, cordero fue llevado al matadero, mi pecado fue clavado a una cruz Señor, ahora somos libres, Padre, gracias por derramar tu sangre Yo soy el Calvario Hoy te he cantado Oh, 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 oh Gracias por ver el video